Si estáis continuamente mirando noticias de tecnología para saber qué es lo último y qué comprar y que sea lo mejor de lo mejor, seguramente este POCO M3 Pro 5G no sea para vosotros. Pero si sois un tipo de usuario que utilicéis el móvil para llamar principalmente, para redes sociales, para consumir algún vídeo y queréis que tenga 5G por muy poco dinero o conocéis a alguien en esta situación, éste sí que podría ser vuestro terminal. La verdad es que POCO están lanzando muchos modelos últimamente y hemos tenido el F3, el X3 Pro y también hace unos meses el M3. El M3 nos dejó un poquito con la miel en los labios porque esperábamos mucho y al final el rendimiento no era el mejor y además tenía un diseño que, bueno, era diferente pero era bastante feote y sobre todo ese acabado en plástico con esa textura como si fuera de piel hacía que pareciera un móvil muy muy barato. Ahora no tenemos un móvil especialmente caro ya que son unos 180€ aunque se van a poder encontrar muy pronto otras ofertas pero tenemos unos acabados que son mucho mejores y tenemos un plástico en la parte trasera que la verdad es que es sucísimo, atrapa las huellas que da gusto, de hecho lo he limpiado antes de hacer el vídeo y seguramente ya estaréis viendo también polvo, es que atrapa todo, atrapa la suciedad, es una capa que es un agujero negro de suciedad hasta trasera y tiene un elemento que está siendo el foco de la discordia estos días y es precisamente esto donde pone poco en grande y luego abajo diseñado por poco. No tiene otra textura, todo es plástico con ese acabado Glossy que bueno como digo no gusta a todo el mundo porque creen que eso de poco diseñado por poco queda algo redundante pero bueno si nos ponemos a comparar este con su hermano menor tenemos un móvil que es mucho más bonito hablando de manera subjetiva evidentemente y la verdad es que parece más caro bastante más caro de lo que realmente es. En la mano es un móvil bastante cómodo que pesa 190 gramos y la verdad es que tiene una curvatura en la parte trasera que mejora mucho el agarre. También en la mano no es un móvil que se vaya a resbalar pero este material que bueno así suena en algunas superficies planas sí puede ser que se vaya escurriendo poco a poco pero bueno ya digo en las manos no hay ningún tipo de problema al agarrar este móvil. Toda la botonera está en el lateral derecho y en el botón de bloqueo tenemos el sensor de huellas. Funciona bastante bien aunque a veces es un poquito lento no errático sino lento porque creo que la optimización que está haciendo Xiaomi para los procesadores MediaTek no es la mejor y teniendo un sistema capacitivo tan bueno en los móviles Xiaomi aquí nos encontramos que bueno le cuesta un poquito a la animación de desbloqueo desbloquear el teléfono pero también tenemos un desbloqueo por foto que la verdad es que sí me ha parecido que funciona rápido. Vamos a necesitar algo de luz pero los resultados son muy buenos y en diseño como digo creo que da un paso adelante bastante importante porque tenemos unos marcos que para su rango de precio y para la categoría de este terminal creo que están muy bien aprovechados la barbilla tampoco me parece algo exagerado así que bastante bien Xiaomi o poco como lo queráis decir en este aspecto. Eso sí una cosita en la parte superior tenemos el jack de 3.5 no es la ubicación que más me gusta lo prefiero abajo y además tenemos tres orificios uno está tapado otro es el emisor de infrarrojos y el otro es el micrófono que hay mucha gente que se piensa que tiene sonido estéreo porque tiene esas tres muescas ahí pero no tenemos solo un altavoz y está en la parte inferior por cierto ya que estamos el sonido no es muy alto le faltan graves le faltan medios los agudos no están definidos y le falta volumen máximo es un móvil que no es para llenar una habitación con música no es para ponerlo en la ducha con el volumen a tope porque va a distorsionar bastante cuando nos estemos duchando pero para ver algún vídeo para ver netflix de manera puntual o para jugar alguna partidita pues cumple y os dejamos un ejemplo y si pasamos a la pantalla tenemos un panel ips de 6.5 pulgadas en el que notamos que falta un poquito de contraste creo que es algo que se ve incluso en los propios iconos del teléfono en cuanto lo abrimos y lo ejecutamos por primera vez porque les falta ese ese empujoncito esos colores un poquito más vibrantes más más crispy como suelen decir los ingleses para que bueno pues ofrecer una mejor experiencia de usuario no son malos colores y seguramente en vídeo y cuando llevéis unos días con él os vais a acostumbrar pero la verdad es que viniendo de otros paneles y viniendo de otros paneles ips no hace falta irse a un amoled muy bueno sino a otro ips bien calibrado creo que le falta contraste creo que le falta profundidad de color en algunos aspectos y bueno no es el mejor panel para consumir contenido vais a poder consumir contenido si perfectamente es full hd plus y la verdad es que bueno vais a poder retocar un poquito los colores vía software pero que sepáis que no es el mejor panel ips que se puede montar en esta gama y hay eso sí dos cositas que decir del panel una buena y una mala el brillo máximo no llega a los 400 luxes lo hemos medido y eso significa que en exterior pues no vais a ver bien el contenido no vais a poder hacer una foto con tranquilidad no vais a poder ir por la calle en un día muy soleado leyendo whatsapp leyendo twitter porque la pantalla no se ve bien eso es una realidad el sensor de brillo creo que funciona correctamente pero en muchas ocasiones sobre todo en interior creo que lo deja un poquito más alto de lo que realmente debe estar y tengo que estar yo corrigiendo con el dedo manualmente es un fallito se lo perdonamos un poco porque estamos hablando de un móvil muy barato pero como digo el brillo máximo pues no es el más adecuado para ir por la calle sin embargo lo bueno es que tenemos 90 hercios y aquí es cuando el alex max tech dice joder qué guay 90 hercios en un teléfono de 180 euros está muy bien porque el refresco en aplicaciones es muy bueno aunque no vamos a poder jugar a 90 hercios pero luego digo no me metas 90 hercios en un móvil así méteme mejor un poquito más de brillo ahorrate los 90 hercios y creo que una gran cantidad de usuarios van a estar contentos con esa decisión pero bueno al final es lo que tenemos 90 hercios es muy fluido en redes sociales muy fluido en todas las aplicaciones que vayan a 90 hercios y al final pues es lo que tenemos entre manos y si pasamos al interior el rendimiento creo que es bueno tenemos el dimensity 700 que es un chip de mediatek que me está gustando un montón creo que mediatek está haciendo muy bien las cosas ya no son chips tan glotones como los anteriores y la verdad es que el rendimiento en todo tipo de tareas tanto en redes sociales en correo en aplicaciones de vídeo en aplicaciones de retoque fotográfico que no sean muy pesadas en videojuegos se porta muy bien incluso en genshin impact que es el videojuego que bueno más recursos come al final del día se desenvuelve bastante bien vamos a tener que bajar un poquito los gráficos para jugar sin ningún tirón pero los frames se mantienen cuando bajamos un poquitín ya digo los gráficos y la verdad es que vais a poder jugar más bien que mal a un juego como genshin impact ahora bien hay dos versiones de ram tenemos la de 4 gigas y la de 6 gigas yo he estado probando la de 6 gigas y miwi pues es miwi vale no tenemos todavía 12.5 que se supone que va a corregir muchos de los problemas que actualmente tiene los poco y el resto de xiaomis y redmis pero el rendimiento pues como digo no es bueno creo que es culpa no del procesador elegido porque hemos visto este procesador en otros teléfonos sino de la optimización ya lo hemos dicho en muchos análisis lo hemos dicho de hecho en el análisis del redmi note 10s miwi no está optimizado para los snapdragon que al final son los chips que más usan pues imaginaos tampoco están optimizados para los mediatek se mueve bien pero por pura potencia del procesador y de la gpu y no tanto por esa optimización que es muy necesaria en aplicaciones dentro de aplicaciones va bien es fluido twitter es fluido instagram es fluido sí pero la multitarea a veces se traba no he tenido reinicios pero sé que otros compañeros si los han sufrido no he tenido drenaje de la batería pero conozco una persona que sí ha tenido ese problema de drenaje de batería y son errores un poquito aleatorios que la verdad es que no me dejan tranquilo al final del día porque muchas veces me preguntan oye me compro este teléfono y digo a mí me ha ido bien pero conozco personas a las que no les está yendo bien y son errores de miwi errores de miwi que a mí no me han pasado en este móvil pero que en otros móviles en el poco f3 sin ir más lejos si he sufrido así que es algo que van a arreglar pero no podemos comprar teléfonos o al menos yo no recomiendo comprar teléfonos basándonos en las promesas de si con una actualización futura vamos a solucionarlo todo va bien dentro de la aplicación y miwi pues a veces se nota algo pesado algo lento pero en términos generales bueno es un móvil de 180 euros rinde bien y seguramente con 12.5 rendirá mejor ojo algo que sí me ha gustado y muchísimo es que no lo he logrado ver no logro ver el sensor dónde está pero creo que sí tiene un sensor bueno creo no estoy seguro tiene un sensor de proximidad físico no es ese sistema que por acelerómetro y ultrasonidos permitía apagar y encender la pantalla creo que es un sensor físico de hecho os estamos poniendo ejemplos en el vídeo pero también lo voy a hacer aquí en directo para que veáis que efectivamente desde varios ángulos se pone la pantalla en verde que eso significa que se está tapando así que muy bien en esto porque de hecho me resulta curioso que el poco está sucísimo o sea lo estáis viendo está sucísimo el poco m3 pro 5g tiene sensor de proximidad y el mi 11 ultra de 1200 euros que analizaremos próximamente no tiene y sigue con esos problemas de todos de prácticamente todos los móviles xiaomi así que he criticado varias cosas de este teléfono pero muy bien xiaomi el tema de poner un sensor de proximidad físico y una de las polémicas con este teléfono es la batería de 6000 miliamperios del m3 pasamos a 5000 miliamperios sinceramente es una polémica que me está dando un poco igual porque en el día a día probando el teléfono tenemos ocho horas y media nueve horas de pantalla con un uso que creo que es no muy intensivo porque tampoco te te anima a ser intensivo con él este teléfono pero cualquier tipo de usuario con lo poquito que consume este panel va a llegar sin problemas a los dos días de uso así que no me parece que sea ni mucho menos un problema tener 5000 miliamperios en este terminal y la carga eso sí no es la de 33 vatios de xiaomi es de 18 usb tipo c está incluido en la caja un cargador de 22 con 5 vatios pero bueno teléfono sólo va a cargar a 18 vatios y aquí sí que tarda un poquito en nuestras pruebas una hora y tres cuartos en cargar el 100% de la batería y estamos terminando y el apartado de cámaras lo vamos a pasar bastante rápido porque realmente tenemos la misma exactamente la misma configuración que en el m3 original tenemos un sensor principal de 48 megapíxeles f 1.8 que bueno no es un sensor que anime a hacer fotografías vale os estamos dejando algunos ejemplos y la verdad es que bueno es un sensor muy pequeñito es de media pulgada tiene un píxel muy pequeñito de 0.8 micras y necesitamos muy muy buena luz para sacar fotografías que sean pues aptas para compartir en redes sociales para guardar algún recuerdo pues al final todos valen verdad pero bueno no es un teléfono como digo que invito mucho a hacer fotografías además hay muchas fotos que no están bien expuestas tienen zonas quemadas tienen zonas muy oscuras este sensor podría haber sido mejor si a lo mejor se hubieran ahorrado los otros dos sensores que meten que es un 2 megapíxeles f 2.4 de profundidad que no funciona porque al final el retrato se hace por software y otro sensor un macro de 2 megapíxeles f 2.4 que bueno volvemos a lo de antes es un macro muy 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 justito es un macro de relleno por completar una tabla de especificaciones que no da gusto compartir fotos hechas con él en el vídeo tenemos colores algo más saturados pero la resolución máxima es 1080p a 30 frames por segundo es una concesión muy importante y como digo la cámara se nota que no es el punto fuerte de este terminal y eso se nota también en la principal tenemos 8 megapíxeles f 2.0 y bueno el balance de blancos creo que está bien pero es un obturador creo que es un poquito lento y además no sólo unos resultados que sean realmente bonitos agradables el retrato tampoco es el más fino del mundo es un móvil muy barato y se nota que en las cámaras es donde está el mayor recorte y llegamos al final del análisis del poco m3 y al final es lo que decía al principio del vídeo tiene cosas que han mejorado mucho respecto al poco m3 original los materiales son mucho mejores pese a lo sucesimo que es la pantalla creo que también ha mejorado un poquito tenemos esos 90 hercios que son muy agradables pero tenemos unos colores que son algo pálidos le falta fuerza pero bueno al final del día vais a ver vídeos perfectamente vais a consumir vídeos perfectamente el rendimiento es muy bueno creo sinceramente que los dimensity y los helio g95 de mediatek están muy bien llevados no se equiparan a los snapdragon de turno a los snapdragon equivalentes porque les falta un poquito de optimización para ser menos glotones con la batería pero son procesadores que dentro de sus posibilidades pueden muy bien mover tanto juegos como aplicaciones del día a día y el diseño delantero con esa barbilla que está ahí pero es bastante reducida me gusta ahora bien las cámaras no dan la talla y mi wii sigue teniendo algunos problemas aunque se notan pasos adelante siguen estando ahí así que bueno como dije al principio lo que tenemos es un móvil para todo aquel usuario que lo que quiera sea 5g al menor precio posible se va a estar pegando con el realme 8 5g que también está a un precio más o menos similar pero este poco es algo más barato y si necesitáis un móvil secundario con 5g pues esta es la opción dicho esto nos despedimos dado un like si os ha sido de utilidad del vídeo suscribíos dada la campanita para tener más y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego